Y ahora tenemos a una yegua que llamó muchísimo la atención en este Futurity 2023, la yegua por la que todo mundo estaba preguntando, Made of Pure Spangled, madre de Inferno Theory 5, el caballo con el que Andrea Fapani ganó el Futurity de la Invitational y ganó en ese evento 100 mil dólares y ahora en el NRHA Futurity dominó la ronda eliminatoria, era el gran favorito para ganar el evento y pues todos a estas alturas conocemos la historia, un 2.25 y medio en la final empató con Brian Bell, se fueron a una carrera de desempate y quedó campeón reservado en el Inferno Theory 5. Muchísimas felicidades a nuestros amigos de Rancho Los Nogales quienes son los propietarios de esta gran yegua, una muy joven que primero Dios seguirá produciendo tanto con su hijo Inferno Theory 5 como con los otros que ya tiene y seguramente los que tendrá porque al día de hoy ya es productora de más de 310 mil dólares. Made of Pure Spangled, una hija de Star Spangled Wiss, propiedad de nuestros amigos de Rancho Los Nogales. Qué alegría compartir con ellos esos momentos, los mismísimos dueños de Inferno 66 los anduvieron buscando porque les dijeron esa cruza ya dio, hay que seguirla haciendo y seguramente veremos más hijos de ellas con Inferno porque es una cruza aprobada. 310 mil dólares, más de 310 mil dólares producidos, algo que la pone ya entre la élite de las reproductoras en caballos de Reining al momento en la posición ya número 70 y que seguramente seguirá escalando peldaños en esa lista de grandes productoras.